No, yo no jamás seré independiente, yo seré, si así lo dispone el Comité Ejecutivo Nacional, el candidato de mi partido. Estoy haciendo todo un gran esfuerzo para convocar a los diferentes sectores de la sociedad para que sea el más competitivo. Las reglas que ha puesto el Comité Ejecutivo Nacional es quien sea el más competitivo. Y entonces, yo quiero ser el más competitivo y quiero ser candidato de Acción Nacional y quiero ser el próximo gobernador por Acción Nacional. Incluso alianzas con otros partidos políticos se están tejiendo con buenos resultados. Habría cambio y que el que propiciaría el cambio sería Acción Nacional y el que va punteando las encuestas en Acción Nacional es tu servidor. ¿Y qué alianzas tiene Memo Naya? Porque Luis Orlando presume muchas alianzas de personajes importantes. ¿Cuáles son las que tiene Memo? Yo tengo alianzas ciudadanas. En Coahuila muchísimas alianzas ciudadanas con universidades, con asociaciones, con jóvenes, con obreros. Que he construido a lo largo de más de 20 años que he recorrido Coahuila. Esas son mis principales. Las encuestas no miden ni porra, ni confeti, ni eso. Las encuestas miden la competitividad. Y en la competitividad se mide el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, la capacidad. Y por eso es que yo estoy el 99.9% de mi tiempo dedicándolo a escuchar, atender y a responder a los coahuilenses. A nivel nacional, ¿qué les han dicho? ¿Qué es lo que va a pesar? ¿Las alianzas ciudadanas? ¿Los coahuilenses? Ser el más competitivo. Ser el más competitivo significa conocimiento, capacidad. Es decir, la gente cómo te ve si tienes capacidad para gobernar. ¿Qué perfil te ve? ¿Qué cualidades te ve? ¿Será basado en las encuestas? Será basado en encuestas, cuestiones cuantitativas y cualitativas. Este proceso se llevó a cabo igual, idéntico. El pasado 5 de junio, que ganamos 7 de 12 elecciones, fue exactamente igual. No importó si había amistad o animadversión de nuestro presidente Ricardo Anaya. Pongo un ejemplo. Javier Corral, en Chihuahua, fue su contendiente hacia la presidencia nacional del PAN. Hubo una lucha encarnizada por la dirigencia nacional. Hubo ahora sí que de todo. Y fue el candidato. ¿Por qué fue el candidato? Porque era el más competitivo. ¿Puede comparar con él? No, no vale ni amistad, ni influyentismo, ni confeti, ni porra. Lo que mide la encuesta es la competitividad. ¿Quién puede sacar al PRI del gobierno del Estado? Oiga, y aunque usted sea puntero, si no es usted, ¿qué? El que designe mi partido. El Chilo. El Chilo, Marcelo, Silvia, Gerardo, Luis Fernando. ¿Cualquiera de los cinco? ¿De suma? Tiene la confianza de que yo seré el candidato y que yo seré el próximo gobernador por el PAN. En caso de que gale el PAN, se ha mencionado mucho, si el PAN viene a tomar venganza de los fristas, ¿qué va a pasar si gana el gobierno de Colombia? La gente quiere que le resolvamos sus problemas. Por supuesto, también quiere que haya justicia. La gente está harta de que haya corrupción e impunidad. Y no puede haber más de lo mismo, pero no puede llegar a alguien, cualquiera que sea, a ver hacia atrás. Yo lo he dicho, yo tengo ojos en la frente y no ojos en la nuca, pero hay que ser implacables con la ley. Y quien la hizo, la va a pagar. Gracias. Gracias. Gracias.